Una Colombia distinta, Zuluaga, Presidente. Uno siempre sueña que su hijo tenga una vida mejor. La educación será la prioridad. Implementaremos la jornada completa de 8 horas diarias en los colegios públicos e invertiremos en la formación de los maestros. Garantizaremos que todo bachiller pueda graduarse también con un título de técnico en el Sena. Garantizaremos el acceso de todos los jóvenes a la educación superior y gratuita para los más pobres. Por una Colombia distinta, Zuluaga, Presidente.